50 años de prisión le fueron atribuidos al odontólogo Joel Omar Valle por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su esposa Flor García. Valle ejercía violencia física, psicológica y patrimonial a su víctima según investigaciones de la FGR. Flor desapareció el 15 de marzo del año 2021. Su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana el 29 de junio de ese mismo año. En el juicio, la Fiscalía General de la República también sentenció a Francisco Bonerges Valle, primo del principal implicado, quien fue sentenciado a dos años de cárcel por el delito de encubrimiento. La pena de prisión será sustituida por trabajos de utilidad pública. La resolución fue emitida por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador, quien aceptó la prueba de cargo, entre ellas la tecnología que fue fundamental en la investigación. Informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.